Durante una gira de trabajo en la que entregó 7.6 millones de pesos en obras de salud y apoyos al campo, el gobernador Rafael Moreno Valle dio a conocer que solicitó al Gobierno de la República la asignación de elementos de la Gendarmería a fin de fortalecer la presencia de fuerzas federales en la entidad. Detalló que el jueves pasado sostuvo un encuentro con Alejandro Rubido García, comisionado nacional de seguridad, para analizar el tema, pues si bien hubo una ampliación de 96 a 112 elementos federales, resultan insuficientes para cubrir los 217 municipios del Estado. Como parte de la gira de trabajo, el mandatario inauguró el Centro de Salud de San Andrés, Las Vegas, en el municipio de Amozoc, con una inversión de 5 millones 71 mil pesos, beneficiando a más de 3 mil habitantes, y entregó al Ayuntamiento de Amozoc una ambulancia de traslado con valor de un millón para garantizar atención médica en este municipio con alta dispersión poblacional. Acompañado por el Secretario de Salud, Roberto Rivero Trehuarta, y por el Secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, Mario Rincón, el gobernador también entregó 19 mototractores en cuya adquisición se invirtieron 1.5 millones de pesos para mecanizar 190 hectáreas de campo. En este sentido, recordó que al inicio de su administración, Puebla se encontraba en el lugar 26 en mecanización del campo, según el Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO. Sin embargo, con la entrega de estas herramientas, se pudo avanzar cinco posiciones en los últimos tres años. Las cosas están cambiando para bien de la gente. Y desde el primer momento en que mi amigo José Cruz Sánchez ganó la elección, quiero decirles que nos sentamos a mapear las necesidades del municipio y así hicimos el compromiso de trabajar de manera coordinada en beneficio de la gente. Y uno de los proyectos que se planteó fue precisamente este centro de salud, porque aquí en San Andrés Las Vegas hemos visto un gran crecimiento de la población, pero lamentablemente no venía acompañado de una mejoría en la infraestructura, no venía acompañado de una mejoría en los servicios. Por último, hizo un llamado a los beneficiarios para que se sumen a los convenios de agricultura por contrato, que les permitan incrementar ganancias y evitar a los intermediarios, además de participar en los esquemas de aseguramiento de tierras o de financiamiento que mejoren su producción.